Muy buenas tardes, un nuevo programa de teatro crítico. Esta vez para que hablemos de una de las obras más importantes que se publicaron en esta última década. El título es Filosofía de la Técnica y de la Tecnología, y el autor Luis Carlos Martín Jiménez. Para hablar de este libro estamos cuatro estudiosos del materialismo filosófico. Bueno, Vicente Chuliá, Ramiro, profesor de música, director de orquesta en el Conservatorio de Valencia. Pedro Barbado García, jurista. Bueno, empiezo por rectificar. Bueno, jurista. Estudios de criminología y, digamos, estudioso de los temas jurídicos. Marcelino Suárez Arrura, que es profesor de instituto y jefe de estudios, por cierto, tiene un cargo político dentro del organigrabo de la educación, profesor de geografía. Y yo mismo, José Luis Pozo Fajernés, profesor también de instituto, como Marcelino. Bueno, los cuatro somos investigadores asociados de la Fundación Gustavo Bueno. Y aquí estamos, para hablar de lo que les he comentado antes, del texto de Luis Carlos Martín Jiménez, Filosofía de la Técnica y de la Tecnología. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción y ya le pasaré la palabra a mis queridos colegas. Luis Carlos, en este texto, hace un recorrido exhaustivo, pues, por toda la historia de la técnica y de la tecnología. Bien. Una de las cuestiones que me parece más acertadas es que cuando empieza, en las primeras páginas de su libro, hace una clasificación de los mitos que, en parte, pues, la tenemos todos asumida, pero que él la expresa, la lleva, la representa de una manera magnífica, ¿no? Porque, aparte de que sabemos que hay mitos oscuros y mitos clarificadores de la realidad, y también sabemos que hay algunos mitos que funcionan y otros no, sin embargo, él lo representa perfectamente hablando de que hay mitos inactivos que ya no funcionan como tales, y otros que son activos, que son los que están influyendo en la nematología de las sociedades. Estos mitos inactivos son ideas que no se reconocen como tales. Y estas ideas son las que Luis Carlos Martín Jiménez va a destruir en su libro. Concretamente, vamos a poner dos de las más importantes, fundamentales, que será, primero, la idea de hombre, y otra idea que ha generado, o que se genera en su contexto, que es la idea de técnica, el mito del hombre y el mito de la técnica. Bien. Seguidamente va a pasar a decirnos, pues, que tanto la técnica como la filosofía tienen, bueno, voy a ir a grandes rasgos sin entrar en todas las cuestiones, porque sería imposible, ¿verdad? Pero esto, voy a hacer como unos jalones relevantísimos, ¿no?, para poder introducir el tema. Tanto la filosofía como la técnica tienen algo en común muy importante, que tanto uno como la otra, la una como la otra, tienen la propiedad de destruir. La técnica no es técnica, sino destruye la realidad. Y la filosofía lo mismo. Se puede leer en el texto de Luis Carlos algo que él mismo dice que es una de las tesis fundamentales del texto. La técnica, como idea filosófica, tiene un papel fundamental en filosofía. Se darán en ella los contextos operativos donde se desarrolla la dialéctica que nos lleva a alcanzar la verdad, las identidades sintéticas, sin la cual la filosofía no hace pie en suelo firme. Idea fundamental. Él mismo trata de remarcar. Bien. El libro está dividido en dos grandes bloques. El primer bloque es la nociología de la técnica y de la tecnología. Y el segundo gran bloque es la ontología. La ontología de la técnica y de la tecnología. Bien. La nociología del cierre categorial de nuestro sistema filosófico va a permitir, y él así lo expresa, que podamos hallar, encontrar una idea de técnica que nos permita identificar el dator formarum de la ciencia. Y una vez que tengamos esa identificación de la ciencia, solo a partir de ahí podremos conocer o entender cómo surgirá la tecnología. La tecnología precisa que haya conceptos técnicos, precisa que se hayan consolidado las ciencias para que la tecnología se vaya desarrollando. Bien. Bueno, os voy a pedir, bueno, yo voy a seguir todavía hablando, que os ciñáis en las intervenciones que hagáis de entrada y luego en el diálogo que se establezca, que os ciñéis a la primera parte de entrada, ¿no? Aunque es muy difícil, ¿no? No tocar cuestiones ontológicas, pero vamos a tratar de hablar en un primer momento de las cuestiones que tienen que ver en este texto con la nociología de la técnica y de la tecnología. Bien. En el texto hace un recorrido exhaustivo estudiando los términos lingüísticos del campo de la técnica y de la tecnología, ¿no? El primer foco de atención, desde luego, tiene que ser Aristóteles, la poética de Aristóteles. Para pasar después a expresar pues toda la terminología y los conceptos concretos pues que tienen que ver con el arte, con la técnica, con la ingeniería, con la tecnología. Bien. También, claro, los términos van a ser del español, porque este recorrido será muy distinto en otros países. En los países donde se habla en español son los términos que aquí maneja Luis Carlos Martín Jiménez. Perdón. Sobre todo en los últimos cinco siglos, ¿no? Pues desde el siglo XV hasta el XIX va a hacer un estudio pues concreto de un montón de autores importantísimos pues para la historia de estos conceptos, ¿no? De la técnica y de la tecnología. Después del recorrido etimológico pues va a pasar al etológico, pero bueno, sobre todo nos vamos a ir nosotros a centrarnos en lo más relevante que va a ser el recorrido antropológico, ¿no? Porque ahí, en este ámbito, es donde se va a dar, a partir de sobre todo pues en la época moderna, ¿no? Este gran mito activo que es la idea de hombre, ¿no? El mito del hombre. Y esto está en la mayor parte de los autores de todos estos últimos siglos que se les ha llamado naturalistas y que luego, pues cuando surja la paleontología pues muchos paleontólogos pues van a estar defendiendo esta... o van a tener asumida esta idea de hombre. Los especialistas que va desmenuzando y destruyendo son muchos, ¿no? Empezando por Gurnard, al que desmenuza, aunque también pues en cada autor va a haber cuestiones que son relevantes, ¿no? Por ejemplo, de Gurnard pues habla, si no recuerdo mal, de la idea de signo escrito que le parece muy relevante sobre todo luego cuando hablemos de la ontología. Bien. Bueno, aparte de este, pues tenemos a Gordon Hill, al Luis Munford, ¿no? Está perfectamente estudiado aquí, a Basaya, o Basaya, no sé cómo se pronuncia, a Harrington, desde luego. Bien. Incide Luis Carlos Martín Jiménez de una manera muy potente en que la historia, el problema de la historia de las técnicas no se puede entender desde la sucesión de datos, ¿no? Y que tampoco cabe darle un sentido ajeno a esas propias técnicas. Que va a ser necesario introducir parámetros que explicarán su evolución y las transformaciones pues que se han ido dando a lo largo de los tiempos. Al final de... pues llegaremos a lo que él llama la técnica de las técnicas y la importancia que van a tener pues los ordenadores como sustitutos del razonar humano, dicen algunos, ¿no? Pero bueno, el mismo Luis Carlos Martín Jiménez dice que esto es una ensañación. Bueno, antes de daros la palabra voy a tocar el asunto de los ingenieros que me parece muy relevante, ¿no? El papel de los ingenieros nos dice Luis Carlos Martín Jiménez no está lejos de la filosofía. Bueno, yo recuerdo... En el texto yo creo que está implícito, ¿no? Pero hay algo que yo le oía bueno que comentaba que el regimiento o la revolución científica más que nada fue una revolución de ingenieros. Porque en el momento en que los ingenieros empiezan a desarrollar las tecnologías en el siglo XV y XVI se anula al transformarse en sujetos operatorios, ¿no? Sujetos no geológicos que empiezan a transformar la naturaleza anulan la forma de hacer ciencia de la segunda acepción de ciencia que nosotros consideramos, ¿no? La segunda acepción de ciencia que es la forma en que dice verdad es la geometría o la lógica se queda descabalgada de la verdad científica para pasar a cobrar forma en estos contextos determinantes que van a generarse, estos nuevos contextos determinantes que generarán nuevas verdades y nuevas categorías pues en estos últimos cuatro o cinco siglos, ¿no? La física, la química, etcétera, etcétera. Y esta labor es fundamental para que se dé este desarrollo categorial la labor de los ingenieros. Bien. Bueno, pues os comento y no os voy a decir quién toma la palabra pero los temas que va a ser pertinente tratar en un primer momento pues tenemos que hablar de la tabla de los distintos modelos de las ideas de técnica tenemos que hablar de la concepción de la idea de técnica como dialéctica para que lo tengáis en cuenta, ¿no? La idea de la proyección la crítica, ¿no? A la idea de proyección orgánica, ¿no? De la técnica como proyección orgánica de los miembros, ¿no? De los brazos y del hombre, ¿verdad? Hay que desmontar el mito de la técnica esto es lo que tenemos que hablar tenemos que hablar de Heidegger y Ortega, ¿no? Porque como dice Luis Carlos no entendieron la tecnología tenemos que hablar, bueno de muchas cosas de la crítica, la de ecuacionismo y del papel de las técnicas dependiendo de las familias nociológicas bueno, os paso ya la palabra y empezamos la tertulia o la conversación ¿Cuál de vosotros puedes hablar? Pues la cojo yo la palabra Muy bien Vamos a ver Yo creo que vamos, a mí me alegra mucho la temática de este teatro crítico porque yo empezaría diciendo que el libro este libro la filosofía de la técnica de Luis Carlos Martín Jiménez junto a otros aunque no abundan aunque no abundan pero junto a otros entre los cuales están mis contertulios, ¿no? Pues demuestran que la el individuo muere y la persona fallece no muere es decir yo diría que este libro es uno de los ejemplos de que la obra de bueno sigue vigente y si cabe con más fuerza todavía que antes y voy a intentar razonar esto voy a intentar justificar esto desde lo que tú has donde tú lo has dejado exactamente en los modelos de técnica que hace Luis Carlos la técnica como imitación la técnica servil la distinción de facer y ager etcétera llegamos yo quiero hacer hincapié porque claro en estos formatos el tiempo es importante quiero hacer hincapié en el modelo 8 en el octavo modelo que es la técnica dialéctica por una razón yo creo que Heidegger o Ortega o cualquier filósofo es decir la filosofía de la técnica no se le ha prestado atención y se han dado muy equivocados en estos asuntos porque yo creo que la raíz o el núcleo del libro no está en el propio libro esta es la cuestión yo creo que la raíz o el núcleo del libro está aparte en la obra de Bueno obviamente pero en un texto muy claro que es las precisiones sobre la idea de idealización yo quiero quiero demostrarlo esto no quiero que parezca que estoy hablando por hablar don Gustavo aquí en estas precisiones dice lo siguiente dice que la tradición platónica y dices y sobre todo la de Aristóteles se mantuvo siempre dada a la tendencia de separar dicotómicamente la isología de la sinalogía es decir las relaciones de las conexiones y lo que es más grave dice bueno sobre todo en la doctrina de la racionalidad silogística de Aristóteles se tendió a definir la racionalidad por la universalidad isológica diairológica de los conceptos universales separándolos de las relaciones sinalógicas de contiguidad atribuidas a las cosas concretas dice de aquí la doctrina de la racionalidad que dominó durante siglos y aquí está el eclipse de Aristóteles lo que llama Luis Carlos Martín Jiménez el eclipse de la técnica que viene de Aristóteles dice de aquí la doctrina de la racionalidad que dominó durante siglos la racionalidad y especialmente la racionalidad científica habría de ser entendida en función de la universalidad la ciencia es lo universal más allá de las conexiones empíricas las conexiones concretas que pudieran mediar entre los individuos dice y dice bueno la diferencia entre la racionalidad científica y la racionalidad técnica o tecnológica no es dicotómica es dicotómica y por consiguiente sus diferencias sólo pueden formularse por aproximación a los tipos de racionalidad dolótica que podemos fijar las tecnologías han de mantenerse siempre orientadas hacia materias ideográficas manipulables aquí y ahora y conectadas paratéticamente las unas de las otras lo que significa que su racionalismo tenderá a proceder teniendo en cuenta la totalización heterológica es decir aquí don Gustavo está distinguiendo la racionalidad típica de las izquierdas que es de alguna manera es heredada de esa idea de relación de relaciones iguales que viene exactamente de la tradición aristotélica y entonces don Gustavo dice que en cambio hay otro tipo de racionalidad que él mismo dice que es más potente lo dice en el propio entrada de la olización del diccionario de Pelayo dice que los propios teoremas al descomponerse no se descomponen en partes atómicas hombre son partes anatómicas y entonces estas partes anatómicas vienen de procesos preambulares que son técnicos entonces ¿qué ocurre? que yo creo que Luis Carlos coge esta perspectiva con una maestría total y entonces en el modelo 8 de la técnica dialéctica ya relaciona lo que será la metabasis digamos la transformación que va a ser de la técnica a la ciencia cuando precisamente se dan estos esquemas operatorios que constituyen contextos determinantes y donde ya se dan verdades de identidades sintéticas precisamente esta es la plataforma desde la cual se puede distinguir una idea clara y distinta de técnica y entonces este preámbulo de las ciencias que son los momentos técnicos él los establece desde la técnica dialéctica dialéctica tanto que choque de heterogeneidades y entonces él dice lo siguiente dice que esta heterogeneidad la relaciona con Platón con nuestro primer maestro con Platón y en el sentido de él él cita varias obras de Platón por ejemplo cita en el timeo el mito del demiurgo técnicos y entonces dice la fisis solo será inteligible por medio de la tecné de la técnica es decir que el mundo es el que se va construyendo a través de las técnicas después pone ejemplos de las leyes donde pone todas las producciones de la naturaleza fijaros y la naturaleza misma están subordinadas a la técnica lo que se llama por naturaleza está producido por la técnica divina en el sofista y ahora viene la clave la clave y aquí es la clave total la idea de en el filevo la importancia de la mezcla de la mezcla en el filevo está el aloyón las conexiones alotéticas el aloyón lo que tiene su principio en lo otro buena mezcla composición medida y proporción y aquí está la relación con la filosofía precisamente que esta mezcla se deriva en el sofista en la idea de técnica porque cuando explica la idea de simplo qué dice no todo está relacionado con todo y otras cosas y dice ¿y por medio de qué se puede establecer esto? por medio de la técnica dice las vocales se pueden las consonantes se pueden unir si a través de ellas cruzan las vocales y entonces dice ¿y qué técnica necesitamos para hacer esto? dice la gramática y entonces después dice ¿y qué técnica sería para saber qué sonidos se pueden unir y cuáles no? pues la música y así sucesivamente hay muchas técnicas y entonces yo creo que la clave la clave de esta cuestión es que Luis Carlos Martín Jiménez en esto incide en la idea de pluralismo y que hay muchas técnicas y que estas seis técnicas unas veces se quedan en el ámbito del facere del hacer y otras veces suben y al subir a las metodologías beta-operatorias dos beta-uno y uno beta-uno y cuando suben a alfa es precisamente por los contextos determinantes que vienen de esa heterogeneidad de técnicas y aquí está la potencia yo creo de la base de tener como plataforma la noseología que para los que nos escuchen la noseología aunque es una palabra que está en toda la tradición pero cuando nosotros hablamos de noseología hablamos de un espacio que se constituye a través del materialismo filosófico y quiero aclarar una cosa antes de pasarle pasarle la palabra a un compañero no existe la ciencia anantrópica hombre esto es una chorrada y yo creo que este libro destruye esta tontería y la destruye desde la raíz y desde el núcleo de la obra de Bueno ¿en qué sentido? en el sentido de que cuando dice Luis Carlos que en el campo antropológico se dan las técnicas y hay algunas técnicas que tienen la capacidad de desbordar ese campo para ir al campo noseológico ese campo noseológico no agota la realidad porque es plural hay muchas esferas científicas y al haber muchas estas esencias terciogenéricas se ponen en presencia del ego trascendental y el ego trascendental precisamente nos lleva a las inconmensurabilidades y estas inconmensurabilidades surgen precisamente de la constante evolución de las técnicas sin las técnicas y las tecnologías no tenemos mundo no tenemos nada y entonces precisamente lo que hace Luis Carlos es lizar todas estas teorías de la idea de técnica e ir desechando todas las nematologías indistinguiendo catárticamente y entonces desde la plataforma de la noseología va estableciendo el suelo firme sobre la cual ir construyendo una idea que yo creo que es importantísima para entender que las verdades científicas no están en un mundo anantrópico alejado de las operaciones humanas el sujeto tiene que ser corpóreo y operatorio y sin el sujeto operatorio no hay nada que hacer y esta es la yo creo que es la fuerza del libro el libro se sostiene sobre un principio enoseológico que está basado en esta característica y vamos que siga otro aunque tengo muchas más cosas que decir claro hay tiempo bueno pues debuto yo en el teatro crítico bueno primero disculparte disculparme por la interrupción que te dice Josechu pero bueno aclarar que sí que tengo los estudios de filosofía y también los de criminología y si es verdad que bueno que mi interés por lo criminal viene de antiguo y es por eso por lo que más o menos se me conoce o se me puede reconocer en la academia es título digamos académico jurista pues no no lo tengo si tengo el interés derivado del libro de de Luis Carlos porque precisamente ahora mismo yo estoy con los temas de una técnica que para mi desgracia digamos no ha alcanzado los rigores de los contextos determinantes en el sentido que es la investigación criminal pero bueno eso ya hablaremos que en su momento sí corre y aún no he tenido ocasión de de parlamentar de estos temas con Luis Carlos como me consta que vosotros dos y me refiero dando nombres tanto a Vicente como tú hablasteis de vuestras técnicas particulares o vuestros seres particulares me refiero a música y cine que tampoco han llegado a esos contextos pero bueno para empezar ya seriamente la cuestión a mí me parece que el libro de filosofía de la técnica es fiel reflejo de lo que es su autor tú lo comentaste al principio José Chu de la manera tan rigurosa tan exhaustiva como trata en el libro Luis Carlos esta temática de tal manera que no deja el resquicio a la improvisación y menos fuera de análisis y en este sentido a mí me parece no sé lo que vosotros pensáis que la estructura del libro está reproduciendo lo que él dice y tú comentaste por el principio que caracteriza las técnicas como es esa ligazón de la técnica con el destruir con el triturar con el machacar y él de alguna manera lo que él hace en toda la primera parte no seológica pero no solo es precisamente triturar machacar todas las opiniones las concepciones de las ideas y de la sobre técnica y de alguna manera producir a través del instrumental que él también conoce en extensión y profundidad de la teoría cero y categorial y del matrimonio filosófico precisamente producir ese cuadro clasificatorio de las técnicas que permite de alguna manera recuperar todos estos autores que él va triturando y que cobran nueva luz a precisamente su lectura empieza a merecer la pena precisamente a raíz de estas ideas clasificatorias que él establece por lo demás de tal manera y es donde yo quería incidir en esta primera intervención que a partir de su publicación en este formato del libro y antes creo que es del 2015 las dos intervenciones o dos charlas que él tiene en la fundación digo entonces que para alguien que quiera escribir en español cualquier referencia a la técnica sean términos generales de idea acerca de la técnica o sea a nivel particular analizando analizando algunas de los deseos tecnológicos particulares que no que no contemple que no contemple este libro que no tenga como referencia bien para bien para admitir que su concepción se encuadre en alguna de las que él ya ha diseñado o bien para entender que la técnica que él esté estudiando analizando en su obra siga el curso que él propone en la segunda parte de ontológica Luis Carlos acerca de la esencia de la técnica digo que si no es para si no es para este tipo de cuestiones la verdad que no merece ser leído porque porque si no está ya digo a mí me parece que el modelo los modelos que él hace son de tal de tal rigor y de tal exhaustividad que es difícil decir algo al margen al margen de esta de esta obra y yo ya entrando al caso en lo que él en la obra claro a mí me parece un verdadero acierto digamos el inicio que él tiene con toda la idea de materia que él digamos hace el comentario al desarrollo de la idea de materia que Gustavo tiene en la voz materia y precisamente porque desde ahí él construye todo el armazón tanto nosológico como ontológico para poder precisamente decir lo que dice claro que la medida de un sistema filosófico viene dado por el tratamiento que ese sistema da a las técnicas y cuando pasemos yo creo a analizar los distintos autores con sus limitaciones es decir los distintos modelos y quienes cuadran o no cuadran en las casillas veremos que sus limitaciones Heidegger lo citasteis Ortega etcétera van a venir especialmente porque detrás el sistema que soporta esas opiniones y a veces ocurrencias evidentemente no se sostiene y precisamente la potencia del sistema de matrimonio filosófico es precisamente el que parte de las técnicas y ya digo iba a decir trascender no puede permitirse explicar desde la base alfabeto operatoria de los saberes hasta los alfa es decir a los contextos determinantes y ya digo que yo lo único que lamento es no poder haber comentado con él hasta ahora de estas otras y el libro no lo toca evidentemente porque dice que va lo que va estas otras técnicas que se han quedado en técnicas que no han llegado al contexto determinante pero bueno eso ya es un hablar de lo mío yo ahí lo dejaría para después entrar ya particularmente tanto lo nosológico como lo ontológico más adelante hasta ahí he llegado bueno si no me equivoco me parece que me toca a mí ahora entonces lo primero yo creo que hay que advertir que es muy difícil hacer una valoración pero no porque el libro tenga oscuridad o porque es muy difícil hacer una valoración porque nosotros estamos en ello es decir porque nosotros estamos en el materialismo filosófico y entonces es muy difícil pero no imposible no imposible hacer una valoración y ya entrando más en materia y recogiendo un poco el relevo tuyo y el de Vicente una de las cosas que creo que hay que decir de entrada es que la teoría que desarrolla aquí Luis Carlos y que cubre y que cubre todo el libro toda la parte ontológica y toda la parte noseológica también pues es una teoría en primer lugar es una teoría morfológica de la tecnología esto es muy importante y esto está relacionado con la tabla que más adelante hay pero bueno hay que ir avanzando en esto entonces es una frente a otras teorías que se mueven en parámetros de carácter más abstracto morfológica porque se se atiene a las técnicas si no fuese morfológica no podría hablar de contextos determinantes precisos ni de hacer una teoría de la esencia de cada una de las técnicas hablaría de las técnicas en general digo esto por lo que después voy a comentar esa es la primera cuestión la segunda cuestión que creo que hay que advertir es que además de ser una teoría filosófica morfológica es una teoría también generativa de la ciencia en virtud de su propia clasificación pero no hay que entender aquí generativa en el sentido de un canto prometeico a la ciencia sino que es generativa en el sentido de constatar la función objetiva de la técnica la función objetiva que está dada y dialéctica de las técnicas y por otro lado es una teoría no seológica efectivamente que vincula a las técnicas con la con la idea de verdad sin esto no podría funcionar nada de lo que va a decir a lo largo a lo largo de toda la de toda la obra y el núcleo de y esto que está formando parte de todo el filtrado constituye de alguna manera también la la estructura en torno a la cual se va a ir configurando la tabla la clasificación de teoría de teorías entonces en ese sentido como muy bien vio Vicente Luis Carlos se alinea con Platón y se alinea en el materialismo filosófico es el modelo 8 del que del que está hablando del que estuvo hablando Vicente bien yo quería destacar de esta obra en esta parte no seológica en esta parte no seológica quería destacar cinco aspectos igual ahora me centro en el primero y luego ya si da tiempo tocamos los demás y tal pero son cinco aspectos que me parecen importantes digamos incluso que son importantes intrínsecamente en la obra y que además son importantes es importante decirlo para quien oyéndonos a nosotros pueda tener verse de alguna manera motivado a a leer el libro y esos y hay que comentar estos cinco aspectos que son que creo que son relevantes el primer el primer aspecto yo creo que es que este libro constituye una crítica a las nematologías que están relacionadas con la técnica de la técnica y luego ya comento un poco sobre esto el segundo es la capacidad hermenéutica que tiene esta teoría filosófica de Luis Carlos para interpretar esos mitos oscurantismos oscurantistas en torno a la ciencia es una en ese sentido a mí me parece asombroso como incluso algunas interpretaciones que él hace que bueno ya veremos frente a otras posibles interpretaciones que puede haber y luego está la 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 vinculación que establece entre filosofía y técnica esos cuatro modelos de posible vinculación en filosofía y técnica que quería comentar y sugerir una posible ampliación de cara a que el propio Luis Carlos a lo mejor pues lo 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 valore en modo alguno como una objeción pero que bueno esas esas vinculaciones luego la propia teoría de teorías por supuesto y ya por último la conexión con el con el principio con los principios no seológicos para generar una teoría esa última parte que a mí me parece esencial y cuando por primera vez leí el libro me pareció una parte genialmente estructurada como dice como dijo antes Vicente que va de abajo arriba desde el aspecto betaoperatorio el contexto del material antropológico ascendiendo hasta a través de los contextos determinantes a través de los planos alfa que nos llevan directamente a las ciencias y a las a las entidades terciogenéricas etcétera a mí ese capítulo me parece esencial y sobre todo me parece esencial porque aquí aparece el detalle pues se ve que Luis Carlos recorre la obra de Gustavo Bueno de trasalante de arriba a abajo y de un lado a otro buscando todos estos elementos eso se ve perfectamente se ven las citas etcétera y entonces le da una importancia la importancia que tiene por supuesto al concepto de contexto determinante y para entrar en el primer punto que dije que es la crítica a la nematología de la técnica de la técnica me parece importante resaltar lo siguiente lo que lo que Luis Carlos hace es un trámite obligado en el materialismo filosófico que es el recorrido por las ciencias de una institución determinada a la manera como Bueno por ejemplo hace en el libro de el primer ensayo de las categorías políticas o como hace en el animal divino es decir se trata de ver los componentes fenomenológicos o fenoménicos tal como están removidos por las por las ciencias y entonces pues Luis Carlos ataca directamente a los ensayos de tipo etológico posteriormente pasa a los de tipo antropológico y después a los de tipo histórico no entra no entra pero tampoco es necesario no entra en estudios de tipo sociológico del estilo de Bernal pero no es necesario porque porque entra en los estudios históricos de la tecnología y los estudios históricos de la tecnología la mayor parte de ellos hasta donde yo conozco pues son estudios de tipo sociología histórica entonces realmente en los estudios históricos pues lo que lo que nos encontramos es ese mismo análisis sociológico pero después coge y analiza un tipo de estudios que son los estudios de técnica de la técnica y entonces es cuando cae en las en las ciencias cibernéticas las ciencias cibernéticas que en última instancia y esto no sonará seguramente a todos no sé si estaréis de acuerdo acaban recayendo en la teoría del lenguaje y entonces las técnicas de la técnica vienen a ser aunque no lo dice explícitamente vienen a ser como una especie de lenguaje a mí me parece que ya de entrada la destrucción de esta neumatología de las técnicas de la técnica o de la técnica de las técnicas mejor dicho es una es un hallazgo imprescindible y por lo tanto esas estas filosofías hechas por ingenieros al estilo de Michan que parecen querer recoger todos estos aspectos de las técnicas pues están fuera completamente de bolos desbarran el tiro completamente y no salen del umbral nematológico en el que están por lo tanto a mí en ese sentido esta primera parte de Luis Carlos me parece encomiable y había que decir en principio este primer punto y dejo esta cosa aquí y luego ya veremos bueno pues yo creo que vamos profundizando en esta primera parte de la nociología y lo que veo es que todos estáis con unas ganas tremendas de seguir los discursos que habéis introducido ¿no? por señalar alguna cuestión que tiene que ver mucho con lo que hemos planteado ya los cuatro y refiriéndome a la tabla clasificatoria ¿no? cuando Luis Carlos define en el texto cuál es la concepción de la idea de técnica dialéctica va a mirar el cuadro claro porque los tres conceptos fundamentales las tres ideas fundamentales que van a expresar esta técnica dialéctica es la que tiene que ser morfológica ¿eh? no lisológica sino morfológica que es uno de los de los criterios ¿no? que va a expresar la tabla tiene que ser generadora no degenerativa por supuesto ahí la tenemos y que desde luego que es preambular así es como va a definir la técnica dialéctica y además este desarrollo las razones para que sea así las define claramente ¿no? y concretamente ¿no? de entrada diciendo que la técnica pues no no es unívoca ¿eh? ¿por qué? pues porque no hay una técnica sino muchas muchas técnicas esa será la primera razón ¿no? la segunda es que la idea de hombre pues no puede ser anterior al desarrollo de la técnica ¿no? pues tiene que ser la idea de hombre el mito del hombre bueno la idea de hombre que va a surgir es fruto del conflicto que se da entre grupos humanos ¿eh? civilizatorios es el término que utiliza Alvizcaros en otros momentos habla de instituciones por supuesto como no puede ser de otra manera ¿no? ¿eh? porque si no está en el seno de esas instituciones el hombre pues no puede desarrollar nada de entrada las técnicas y si no se desarrollan las técnicas no se desarrolla la ciencia ni tampoco habrá tecnología y ese es el caso ¿no? la idea de hombre también es plural porque además tiene que para definirse confrontarse con lo que no es ¿no? y los griegos como dice muy bien como le hemos en el texto para definirse como tales como racionales pues miran a los que no lo son a los bárbaros a los que no tienen un lenguaje de doble articulación como es el bueno ya hablaremos del lenguaje ¿no? porque será en la parte ontológica un poco más adelante ¿verdad? para definirse como hombres los griegos pues se definen contra los bárbaros ¿no? contra los hombres naturales podríamos bueno también utilizó ese término Luis Carlos y la tercera razón ¿no? pues es que algunas morfologías técnicas muy concretas y figuras histórico-políticas también muy precisas se tienen que coordinar ¿eh? y y al coordinarse en el ámbito de estas técnicas es cuando surgirán dialécticamente las ciencias ¿no? que reabsorberán las técnicas y habrá tecnología y ya podremos hablar de de tecnología bueno esto y como yo creo que tenéis muchas ganas de seguir Vicente Pedro y Marcelino con el discurso os paso la palabra bien lo que tú has dicho es muy importante es decir el modelo dialéctico pues es efectivamente morfológico generativo y preambular y entonces a mí se me ocurriría para los que nos estén escuchando entender lo siguiente cuando nosotros estamos diciendo que la perspectiva es no no seológica quiero prevenir de algo advertir algo a diferencia de otros no no se trata aquí de ajustar todas las realidades del mundo a la noseología sino justamente lo contrario es decir por ejemplo yo soy músico yo soy músico y entonces a mí me supuso la lectura de este libro pues eso una continuación de todas las tesis de bueno en qué sentido en el sentido de que para que la racionalidad de la música sea potente no tiene por qué estar ajustada o tener que adecuarse a la teoría de cierre categorial sino que la teoría de cierre categorial ya es la resultancia de todas esas técnicas y esas ciencias en marcha y entonces ¿por qué estoy diciendo esto? ¿por qué estoy diciendo esto? porque las técnicas preambulares la idea de preambular técnica como preambular a la ciencia precisamente lo que nos permite observar es como la idea de anamorfosis que luego la veremos en la parte ontológica va haciendo que precisamente rompe la idea de creación la idea de creación o rompe la idea de es decir la idea de emergencia de emergencia la idea de anamorfosis precisamente lo que constituye es que nos damos cuenta por ejemplo ya desde los antiguos griegos cuando en la academia estudiaban pues aritmética geometría astronomía entonces la astronomía de alguna manera era la aplicación de las ideas geométricas y la música era la aplicación en ejercicio de la aritmética entonces ¿qué quiero decir con esto? quiero decir pero que en cambio la música no se conmensura la aritmética no es aritmética la música porque es anamorfosis es decir son transformaciones dialécticas y entonces la plataforma de la teoría de cierta categorial la plataforma yo creo que es muy importante ¿por qué? porque cuando cuando Luis Carlos analiza profundamente las familias no seológicas el teoreticismo el descripcionismo el adecuacionismo y toma partido por el circularismo precisamente el circularismo no permite la adecuación de querer reducirlo todo a una ciencia racional universal sino que precisamente el circularismo lo que ve es la concatenación materia y forma ve la materia como partes que unifica la forma de modo circular a partir de la concatenación circular de términos y entonces estos términos unas veces producen identidades sintéticas y otras veces no pero al tener la referencia de las identidades sintéticas ya podemos ir en progresos y en regresos recorriendo y entonces podemos observar las transformaciones y el pluralismo de las técnicas y su génesis preambular de toda ciencia y entender que ese desbordamiento del espacio antropológico no es que el espacio antropológico se quede separado y entonces entremos a la verdadera razón universal que es la ciencia sino todo lo contrario estamos hablando de una esfera de un cierre pero que no con mensura otros cierres y entonces esta perspectiva va contra el holismo y el atomismo el holismo y el atomismo quedan totalmente barridos desde esa perspectiva circular y entonces los que se empeñan con analizar la literatura o analizar las artes queriendo buscar una racionalidad universal muchas veces también con la mala utilización de la noetología ojo muchas veces también pero sobre todo cuando se quiere ajustar los términos de la teoría ccategorial para justificar la racionalidad de esa teoría que uno está haciendo está totalmente destrozando las ideas de bueno justo lo que hace lo contrario es Luis Luis Carlos Martínez hace totalmente lo contrario está desde la plataforma de las propias técnicas y va viendo como van en anamorfosis constituyendo distintas peculiaridades distintas plataformas donde unas veces unas se quedan en las propias verum en la propia en la propia pues la técnica del zapatero por ejemplo y otras veces se constituyen las identidades sintéticas y después hay otras técnicas que quedan en medio que serían las artes sustantivas las artes sustantivas justamente desde la plataforma de la filosofía de la técnica aunque no está implícito explícito está implícito ¿por qué? porque como como técnica preambular hay veces que la segregación se da de otro modo y esta segregación de otro modo solamente se puede tomar consistencia desde la plataforma de las ciencias alfa es decir como analogía de las ciencias alfa cuando dice bueno esta segregación aproxima casualmente yo diría afortunadamente dice bueno yo diría afortunadamente a la segregación que se da en las identidades sintéticas de las ciencias ahora bien se da en un plano fenoménico y entonces precisamente este plano estas distinciones que tienen los distintos ejes del espacio no seológico los del espacio antropológico y después obviamente la ontología estos entrecruzamientos son inseparables es decir que cuando se desborde el campo antropológico no queda atrás y hemos descubierto la verdad sino que hay unas esferas pero inmediatamente y además con esas esferas no queda clausurada la ciencia tampoco porque constantemente se tiene que estar en acto operando técnicamente es decir que la técnica tampoco se agota ahí se agota desde unos tramos de unas esferas concretas pero esas esferas no están clausuradas están cerradas en estas identidades sintéticas entonces ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que el circularismo yo creo que es un método es decir el circularismo que se define precisamente contra el adecuacionismo no puede quedar simplemente con palabras que nosotros decimos sino que hay que ejercerlas desde las cosas mismas y es lo que yo veo en el libro en el libro se va paso a paso viendo las técnicas y cómo se van concatenando en sus conexiones y entonces como unas derivan en las identidades sintéticas y otras no pero cuando cuando van a las identidades sintéticas no quiere decir que agoten su parte preambular técnica sino que esta parte técnica en actualismo tiene que estar recomponiéndose constantemente eso yo creo que el holismo y el atomismo queda totalmente reflejado en los que no han asumido el papel del ego trascendental que yo lo veo ejercitado en el libro y representado por todos los lados la idea de ego trascendental precisamente tiene como organización totalizadora la dialéctica de imperios que de esto ya hablaremos después pero esa dialéctica de imperios viene de las plataformas no seológicas de esas sociedades políticas que ya han evolucionado en cierta manera y tienen unas ciencias y entonces a partir de estas plataformas se ve en la gradación de otros saberes y otros campos técnicos y desde esas plataformas desde las que trabaja Luis Carlos precisamente siguiendo a bueno y yo creo aunque lo reitere que la clave es que él enfatiza mucho la separación de Aristóteles la separación de Aristóteles en el sentido de que en la ilustración en la ilustración yo creo que se recupera esta idea de eclipse de la técnica eclipse de la técnica lo que ha dicho Marcelino es muy importante no estamos haciendo un canto de alabanza a la técnica sino que estamos observando que las operaciones técnicas son las que van constituyendo el mundo y entonces en los distintos modelos en los distintos modelos que él dice obviamente se va viendo por ejemplo la técnica servil él distingue facere y el ajere y entonces yo recuerdo que Bueno explica muchas veces que el facere es el que se ensucia las manos el que suda la frente el que lo hace con las manos y el ajere ya tiene que ver con lo mental ya volvemos a separar la relación de la conexión y entonces decía bueno el hacer junta el hacer español junta el facere y el ajere y lo junta para ver que no hay distinción que las relaciones son resultancias de conexiones previas y sin esas conexiones no se puede dar ni un paso hacia adelante entonces él por ejemplo en la técnica servil y en la técnica proyectiva que la critica como ese instrumento que proyecta las operaciones humanas él esa crítica la hace desde la idea de dialéctica precisamente y el circularismo lo que hace es no intentar ver la técnica como algo que haya que dejar atrás y olvidar cuando se da la verdad científica sino que la verdad científica se da de esa heteronomía de esa heterología de distintos saberes y distintos campos que en anamorfosis van construyendo identidades sintéticas precisamente y entonces nada le paso la palabra a quien sea a Marcelino mismo bueno ya que ya que me lo pones así por supuesto y la cuestión del has tocado la cuestión del faquere y del ajere como dos modos del hacer dos modulaciones del hacer prefiero dejar ese asunto porque yo lo había entrevisto a propósito de la idea de espacio antropológico que quería sugerir luego en la parte ontológica y sin estar en desacuerdo contigo para nada simplemente mantener ese mismo discurso pero dada la escala ontológica en vez de en la escala no seológica aunque con vínculos intimísimos con la con la escala no seológica porque es imposible de otra manera claro bueno por seguir de manera un poco diríamos entre comillas autista con lo que estaba diciendo antes y porque era un un tema que tengo que había visto yo sobre la capacidad hermenéutica que permite esta esta filosofía de la técnica y de la tecnología elaborada en el libro de Luis Carlos quería quería comentaros el si queréis después lo valoráis y tal el el ejemplo los ejemplos que él pone ¿no? porque porque realmente bueno realmente lo primero es es la cuestión ¿no? que generalmente él en la obra sobre todo en esta parte en esta parte nociológica destaca mucho la crítica a las teorías degenerativas tipo pues por ejemplo alguien que estoy manejando ahora y que lo he visto perfectamente que ya no no me he tenido que contentar con los con los argumentos que expone en la obra es por ejemplo a Levis Moonford ¿no? Levis Moonford por ejemplo en el en el en el mito de la máquina o en el pentágono o en o la ciencia en la perdón la 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 ciudad en la historia pues las las posturas las posiciones que lleva tomando a todos los efectos o en técnica y civilización pues son completamente degenerativas ¿no? pero bueno y estas concepciones degenerativas son las que él critica desde ese punto de vista generativo y y esto es para corroborar un poco lo que bueno acabas de decir bueno en lo que quería centrarme era en esa interpretación filosófica que hace de algunos mitos porque me llamó mucho la atención y porque y porque tenía encima de la mesa otras cosas y y lo pude comparar ¿no? me refiero al mito de Cenicienta claro el mito de Cenicienta tiene de Cenicienta tiene también que ver con esta concepción generativa o degenerativa también de de la de la técnica ¿no? y el análisis que hace a mí me parece magistral el que hace y y y y deja al ras del suelo a otros análisis del mismo mito de Cenicienta que se dan desde otras perspectivas entonces aquí pues se me ocurrió mirar por ejemplo a un psicoanalista como Bruno Betelheim que hace un análisis de Cenicienta en términos de superación del ciclo vital es decir Cenicienta sería la niña que tiene que superar el ciclo vital esa esa interpretación de Betelheim es completamente psicologista no se atiene a la cuestión puramente objetiva y muy bien traída muy bien localizada por Luis Carlos los términos del símbolo y por otra parte la que claro aquí aparece entonces como una como una ideología completa el mito de Cenicienta y el otro el que el otro análisis que he visto también del mito de Cenicienta es el análisis de de las ideologías o de las sí de las ideologías de género como como analizan el mito de Cenicienta Cenicienta aparece eso como una mujer que aparentemente según algún análisis de género que aparentemente triunfa pero para que triunfe siempre está detrás el patriarcado siempre está detrás el mito del patriarcado bueno obvio decir las conclusiones la comparación del análisis objetivo y no subjetual sociológico o subjetual psicológico como el de Betelheim que hace Luis Carlos aquí me parece imponentísimo y es más me parece también que que la la dice Luis Carlos la importancia de una filosofía es habrá que mirarla según el papel que la técnica tenga en su seno es decir según el según el papel o la función eso lo dijiste tú al principio que la que una filosofía le dé a la técnica y así por ejemplo miraremos a Ortega o miraremos a o miraremos en el sentido en que pueda considerarse una concepción filosófica por ejemplo a a Spengler o también a Levi-Munford ¿no? efectivamente pues la capacidad de la filosofía de Luis Carlos podríamos decir parafaseando esta frase suya hay que verla también en la potencia que tiene para interpretar algunos mitos activos como pueden ser el mito de Zenitienta frente a otras interpretaciones completamente ofuscadas ad hoc etcétera resaltar luego ya entro con con otras cosas bueno pues le pasamos la palabra a Pedro rápidamente rápidamente simplemente retomando lo que decía Vicente acerca de la dieléctica de modelo 8 con respecto a modelo 1 es decir Platón versus Aristóteles yo creo que ni es casualidad ¿no? que el cuadro ponga casi en términos de contradictorios en un extremo de cada uno de la tabla por un lado el modelo 1 cuyo ejemplo pone Amén de Pesucáticos pone Aristóteles y en el otro extremo ponga Platón en el sentido de darle la vuelta a todo lo que supuestamente Aristóteles dice ¿no? pues eso a ver termino simplemente la recuperación que él hace del mito de la caverna actualizándolo poniéndolo en relación ya al sol con la energía termonuclear si recordáis cuando lo pone en la última parte a mí me parece de vamos iba a decir hacerla ahora si no fuera una grosería hablar en estos términos y además claro la recuperación que él retoma también que hace Gustavo en la voz materia precisamente de las ideas de Platón y ver todo Platón desde el materialismo y recuperar precisamente las ideas no como ese entes abstractos ausentes e inmateriales sino recuperarlos para el materialismo sé que estamos sobre la obra pero quería destacar esto a mí me parece que este ya digo volver a leer desde esta obra todos los autores que él recorre y reivindicar otra vez claro es un ejercicio que él hace en profundidad y en extensión de la obra de Bueno aplicado a un material que estaba ahí quiero decir y el vamos la valoración que hace Gustavo de la técnica en relación a su sistema y digamos desarrollado desarrollado y yo vuelvo a la idea es que me parece ahora mismo imposible poder decir algo de la técnica que mezcla la pena ser leído si no tienes delante para contrastar esta obra de este yo en eso estoy de acuerdo también totalmente sí oye si no os importa me gustaría plantear una cosa porque es casi como una consulta al propio Luis Carlos y a lo mejor incluso alguno de vosotros también podríais tú que has hablado más con él y tal incluso podrías bueno como sabéis él desde el inicio de la obra toma un criterio que es un criterio muy común en el materialismo filosófico y que Gustavo Bueno lo ha empleado muchas veces y es darle interpretar tanto el término filosofía como el término técnica en términos de clases de clases burlianas y entonces establece una tipología que bueno que es la que la tipología según la cual se va ensayando las diferentes resultados de la intersección entre tecnología o técnica y filosofía y viendo los resultados que arrojan y entonces él utiliza ahí cuatro modelos el primer modelo es aquel en el que la intersección da lugar al conjunto vacío esto seguro que lo recordáis si lo tenéis presente que sería una versión de las concepciones de la filosofía que suponen que nada tienen que ver con la ciencia serían filosofías pues sesentas idealistas etcétera la otra concepción es aquella en la que la filosofía interseccionada con la con la técnica daría igual a la daría igual a la filosofía y ahí se vería un poco como pues eso la técnica formaría parte de la filosofía y toda técnica estaría como a disposición del filósofo la tercera es la aquella en la que la intersección entre tecnología y filosofía arrojan como término la tecnología y es la filosofía es una filosofía subjetiva genitiva de la técnica no es la filosofía de la técnica como genitivo y finalmente establece aquella que es diríamos en la que se centra y en eso hay que estar plenamente de acuerdo que es la intersección que da como lugar un K que es distinto de cero y de tal manera que no toda la filosofía pero tampoco toda la técnica pero algunas partes sí de una manera diamérica y de una manera diríamos en simple que pues dan lugar a la al término T entonces esta digamos que es la parte que más que más se valora y que le dedica y vamos y que le dedica un una buena reflexión a mí me atendiendo al al artículo de bueno sobre arquitectura cuando la arquitectura no deja de ser una técnica pues me llamó la atención que la quinta posición aunque tampoco es una objeción que la quinta posición según la cual la intersección entre técnica y filosofía no daba como resultado en el caso de bueno por ejemplo la intersección entre técnica y filosofía si siguiésemos así tendría que dar por un lado a la técnica y por otro a la filosofía a las dos a la vez y sería algo así como que la inclusión de la tecnología en la filosofía y la filosofía en la tecnología pues darían lugar a una totalidad que estaría por encima de los dos este punto Luis Carlos no lo contempla yo supongo que no lo contempla porque y en eso estoy estaría de acuerdo con él porque a lo mejor estos diríamos la versión 2 y la versión 3 es decir la de la intersección igual a la filosofía y la intersección igual a la tecnología pues vienen a ser en su conjunción el otro punto sin embargo hay algunos aspectos como por ejemplo hay algunas teorías como por ejemplo la de Spengler donde la tecnología del alma fáustica o del alma polínea se reducen a la cultura que sería un tercer género que está por encima y entonces a lo mejor si se hubiera mantenido esta distinción digo yo que que se que se cogería este este aspecto no obstante sus razones habrá tenido y tampoco ya digo que no lo no lo pongo como objeción ni mucho menos sino como pregunta como pregunta a Luis Carlos no si como tengo entendido a lo mejor Luis Carlos va a tener la oportunidad de hablar sobre su libro y tal pues si cupiese la posibilidad de que de que respondiese a esta pregunta no porque me interesa especialmente no porque porque me interesa porque estoy trabajando en otras cosas en las que cabe la posibilidad de dejar en cuatro las versiones o dejarlas en cinco y entonces bueno esa está la cuestión en lenguaje y música bueno también pone las cinco opciones también pone las cinco opciones y yo cuando estoy hablando de cine tengo cinco opciones para relacionar cine con filosofía cine con ciencia y cine con lenguaje aprovechando el tirón de bueno y lo que pone Luis Carlos también aquí y en literatura también en literatura también lo he hecho yo así claro claro bueno a ver si Luis Carlos te contesta directamente o hay una tercera segunda entrega de este texto con él que podríamos que se podría dedicar a eso a contestar preguntas o a estar en contra de lo que estamos diciendo por supuesto claro porque cabe la posibilidad de que esté contemplando una variable que nosotros no contemplemos y que las desborde y entonces claro todo es posible claro bueno si me dejáis para hablar un poco de esta primera parte de este primer programa en relación al texto de Luis Carlos quería comentar siguiendo los argumentos de Vicente y bueno en general de los tres porque creo que en los tres habéis tocado el tema unos más directamente que otros cuando Vicente yo creo que ha sido el último que lo ha dicho que no hay dos modos de conocer no hay dos modos de conocer como sucede en el idealismo el idealismo de Kant pues habla de entendimiento y razón entendimiento como conocer con los sentidos razón pues conocer analíticamente que luego Hegel no va a negar porque cuando habla la dialéctica de Hegel también está implicada en el momento primero está el entendimiento y la razón luego surgirá como una forma distinta de conocer o sea que esto que defiende el idealismo que hay dos formas de conocer lo destruye nuestro sistema y esto está implícito en los textos en el texto de Luis Carlos porque yo veo un ataque constante al idealismo de entrada en lo que ya habéis comentado ir contra el pozo aristotélico agarrarse a Platón el materialismo el pluralismo de Platón posterior que luego se desarrollará a lo largo de la historia hasta llegar al materialismo cirugótico pero contrarrestar ese idealismo que va a acabar en el monismo por así decir y lo que quería incidir porque Luis Carlos incide en ello vamos muy concretamente y muy potentemente ¿no? que es que aparte de a ver como os lo diría yo aparte de la crítica Aristóteles hace una crítica algo que derivará también que es que defienden muchos idealistas de la técnica muchos que es lo que antes habíamos señalado que es la técnica y la tecnología como prolongación de los órganos de los hombres esa es una forma idealista de ver la cuestión depende del idealismo que se ancla en Aristóteles y esto Luis Carlos lo destroza en el libro y además dando cuatro razones que a ver si las voy a recordar la primera es por la cuando habla de la desconexión total que se da entre entre las morfologías ¿no? de los órganos corporales fisiológicos y productos que ha elaborado que derivan de esas técnicas que ya no se puede ver cuál es la conexión que se da entre ellas por ejemplo la escritura que luego hablaremos cuando hablemos de ontología ¿no? la escritura no tiene una conexión directa con esas morfologías que surgen a partir de transformar con las manos quirúrgicamente las cosas la segunda razón era porque los instrumentos no amplían los sentidos para decirlo rápidamente porque nos estamos yendo de tiempo la tercera era porque a través del conocimiento externo pues con ciencias como la óptica la mecánica es como entendemos cómo funcionan los órganos y las funciones del cuerpo y no es al revés y en último momento a ver no me acuerdo bueno pues José Chu y además también porque se cambiaría de plano el plano ya no sería no seológico sería epistemológico y daríamos prioridad a la relación sujeto-objeto eso es totalmente de acuerdo ese va a ser si me permitís el colofón eso es algo vigente algo que esa perspectiva epistemológica la destroza totalmente bueno pues entonces vamos a cortar aquí y vamos a titular este teatro crítico con el nombre del texto de Luis Carlos Martín Jiménez filosofía de la tecnología punto y seguido no seología el segundo la segunda tanda cambiaremos solo no seología por ontología pero ahora nos despedimos del público y hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.